¿Eres una persona que no duerme bien? ¿O no duerme mucho? ¿Qué problemas tendrías si, no duermes bien o, lo suficiente en tu vida? La lista de consecuencias de no dormir bien es muy amplia e incluye una gran cantidad de enfermedades. Sin embargo, hay algunas que afectan con mayor intensidad la calidad de vida de las personas, y es importante saber cuáles son. Bueno empecemos con algunos tips. Si no duermes bien, primero y principal tendrás, fatiga crónica. Una de las principales consecuencias de no dormir bien es la fatiga crónica, una condición que se caracteriza por generar sensaciones de agotamiento físico y mental. Las personas que sufren de fatiga suelen estar cansadas, incluso después de haber tenido largos periodos de descanso. Si no se duerme lo suficiente, se interrumpen los procesos reparación y regeneración celular, y las personas podrían llegar a sufrir de desequilibrios hormonales. Existen diferentes tipos de fatiga, que se clasifican en función de la cantidad de tiempo que se mantenga la sensación de agotamiento y falta de energía. La más grave de ellas es la fatiga crónica, que se puede prolongar durante meses o años. Pérdida de habilidades cognitivas. No dormir suficiente tiene consecuencias graves tanto para el cuerpo como para la mente de las personas. Una de ellas es la pérdida de habilidades cognitivas, que se puede ver en la falta de concentración, la pérdida de la memoria en el corto plazo, y el desarrollo de otras enfermedades como el Alzheimer. La privación del sueño afecta negativamente al cerebro en varios aspectos, pudiendo incluso afectar en el rendimiento académico o laboral de una persona. Menor rendimiento físico. Otra de las consecuencias de no dormir bien tiene que ver con el rendimiento físico, porque la privación del sueño afecta la recuperación muscular, la reparación de tejidos y la regeneración celular. Sin mencionar que por la pérdida de energía, la práctica de deportes resulta más agotadora. Las personas que no duermen bien y padecen de fatiga pueden experimentar una sensación de debilidad en todo el cuerpo, perder la motivación, y tener menos resistencia para hacer cualquier tipo de actividad física. Riesgo de accidentes. Cuando una persona está agotada, porque no pudo dormir bien, corre el riesgo de sufrir un accidente. Esto sucede, porque su nivel de concentración y su tiempo de reacción es mucho más bajo, lo que la expone a lesionarse al realizar tareas como conducir, preparar alimentos, o realizar tareas de limpieza, entre otras cosas. Además, si el trabajo implica el uso de herramientas o maquinarias, el riesgo es mayor, pues puede llegar a representar un problema para su propia seguridad y la de los que estén a su alrededor. Riesgo de enfermedades cardiovasculares. La lista de problemas de salud por no dormir bien es muy larga, tal y como estamos viendo, pero uno de los que más preocupación generan son los que pueden derivar en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Hay que tener presente que este tipo de enfermedades son una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y que la privación del sueño puede contribuir a que el riesgo de sufrir las aumente. Aunque para algunas personas las secuelas de no dormir bien no parezcan algo importante, la verdad es que en ciertos casos pueden llegar a ser muy graves. La privación del sueño también afecta el sistema inmunológico, y la puede hacer más propensa a contraer otras enfermedades. Durante el periodo de sueño y descanso el cuerpo libera células que ayudan a combatir las infecciones y las enfermedades, algo que se interrumpe si la persona no duerme lo suficiente. Depresión y ansiedad. Hay una relación muy estrecha entre la privación del sueño y los trastornos del estado de ánimo, quienes tienen problemas para dormir pueden desarrollar problemas de depresión y ansiedad, especialmente, porque se altera el equilibrio químico del cerebro. De igual manera, hay que destacar que la falta de sueño hace que las personas estén más sensibles, sean más irritables, y lidien con las cargas emocionales con mayor dificultad. Enfermedades crónicas. La falta de sueño también puede ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, y la obesidad. Este tipo de enfermedades, además de afectar la salud física de las personas, reduce significativamente su calidad de vida. Claro que la privación del sueño no es el único factor que se debe tomar en cuenta al analizar qué causa esas enfermedades, pero sí es importante entender su relación y tomar medidas que ayuden a prevenirlas. Envejecimiento prematuro. El envejecimiento prematuro es otra de las consecuencias de no dormir bien, y vale la pena que hablemos un poco sobre él. Las personas que tienen una mala relación con el sueño y descansan poco suelen tener problemas con la piel, por la formación de arrugas, la pérdida de elasticidad y la aparición de manchas. Esto sucede porque la privación del sueño interrumpe procesos fundamentales para el cuerpo, como la producción de hormonas, la reparación celular y la producción de colágeno. En estas personas se acelera el envejecimiento, ya que la piel, además de los problemas que ya mencionamos, empieza a tener una apariencia apagada. Disminución de la calidad de vida Esta es la última de las 10 consecuencias de no dormir bien que forman parte de este listado, y tiene una relación directa con todo lo que mencionamos antes. Tener problemas de rendimiento en el trabajo, estar expuesto a cualquier tipo de accidente, y desarrollar enfermedades afecta la calidad de las personas. Se trata de un problema que tiene incidencia sobre muchos aspectos en la vida de una persona, y que la condiciona en muchos sentidos. A pesar de ello, se pueden tomar algunas medidas para corregir el problema y empezar a dormir bien. Lo principal es que la persona entienda que no dormir suficiente tiene consecuencias para su vida, y que tenga la disposición de hacer cambios que impacten en su bienestar. La verdad es que, tendrás problemas de todo tipo, si no duermes bien. En conclusión, cambiar de hábitos no es una tarea sencilla, pero si no quieres experimentar las consecuencias de no dormir bien, lo mejor que puedes hacer es empezar a llevar un estilo de vida más saludable. Espero haberte ayudado. Un abrazo saludos. Un abrazo saludos.